Banco Popular ofrece un aspecto técnico muy interesante desde que a finales de julio consiguiera superar la media de 200 sesiones e iniciara una tendencia lateral justo a la espera de una señal de fortaleza que nos confirme la continuación de las subidas. Esta no es otra que un cierre por encima de los 4,48 euros. En el caso de que consiguiera definirse al alza, el valor podría extender las subidas hasta los 5,5,3 euros. Los impecables niveles de acumulación refuerzan la posibilidad de este movimiento alcista. No observaremos, además, ni la más mínima señal de debilidad mientras se mantenga cotizando por encima de los 3,75 euros primer nivel de soporte.